Como en todas las comisarías, ven a un día, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el comisario? ¿Qué es lo que pasa con el comisario? Nadie no está acá, ¿sí? Hola. Hola, no, bueno, ¿qué? ¿Cómo te va, viejo? Leo. Leo. ¿Cómo estás? Quiero decirte que vos sos mi máximo ídolo. ¿Pero vos sos Leo? Leo, no soy valiente. No, yo soy Leo Messi, quiero decirte que estoy muy feliz contigo, te veo muy bien, te veo con los colores correspondientes y quiero decirte que sos el mejor y que sos mi ídolo. Gracias Leo, gracias Leo. ¿Sabés dónde estoy? Un abrazo. Sí, loco, ¿sabés dónde estoy? No, no, no. Mirá para arriba. ¿Qué mirá vos? ¿Qué mirá vos? ¿Qué mirá vos? ¿Qué es lo que pasa vos? Pura fiesta en vos, valla. Qué es plana. Qué putas. Eh. Eh. ¿Qué tal, señor? ¿Qué es lo que dice? Yo a vos te conozco. ¿Legal, bro? Hola, Fidencio. De... ¿Qué tal, Fidencio? Qué putas, qué loco. Vino a sentarme. Y vine a sentarme, nadie no está. ¿En serio, bro? Sí. Qué raro. Pues acá siempre hay mucha gente. Y después... Exacto. ¿Y cómo te trata de la vida? Tranquilo, pa. Acá andamos. Eh, bueno. ¿Y vos? Y de lujo también. Ahí nomás estaba ensayando unos tiros. ¿En serio? Claro. ¿Qué clase de tiros? Ahí nomás te puede decir un capó. ¿Qué? Acá en la comisaría ni comisario tenemos nada. Ni presos no tenemos. Y sí, tranquilo. ¿Están de vacaciones? No hay los robos, pues. Ajá. No hay los robos, pues. No hay los robos, pues. No hay los robos, pues. No, no hay más que así. Ya, moto, lo andes apuntado así. Ya no me ha apuntado, pues. Este tranquilo, no te voy a disparar. Tranquilo, eh. Tranquilo. Este no es peligroso. Yo así, a veces cuando estoy el asaltante, que tú asaltaste. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quédate en tu lugar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, dice. Así le digo. Ah, yo te lo digo. Y después yo se arrepiento de todo por mí. ¿Legal? Sí. Qué grande. Sí. ¿Vos tenés moto? ¿Vos tenés moto? ¿Vos tenés moto? Tenía. ¿En serio? Yo tengo un moto. ¿Legal? Sí. Allá afuera están mis motos. ¿En serio? Sin casco. Sin casco. Qué puerco. Qué putas. Nada en serio con estos policías. ¿Dónde será que se fue el misario? ¿El misario? ¿Dónde se fue? ¿Nadie no se fue? ¡Misario! Notalo por acá. ¿Están todos en vacaciones? Están todos involucrados. Hicimos muchas compras, Lali. ¿Qué putas para que se acúsela? Es porque la tomate. Igual algo trajimos para la pizzería acá. Sí. Al menos algo. Aguante cero. Aguante cero. Aguante cero. Aguante cero.